Y queremos que toda la banda de estos buenos rumbos sabrosos comiencen a bailar De todo un poquito para que la banda comience a agarrar a su pareja Aquí iniciamos de menos a más, buenas tardes, bienvenidos Señoras y señores, vamos a iniciar de menos a más Buenas tardes, que la banda comience a agarrar pareja Todo mundo baila Como dice, llego la organización Mole con Arroz Siempre contigo Beto, gracias Suéltala Aquella noche, la noche del gol, que estaba durmiendo muy tranquilito Como dice, como dice Llego Cristian y la banda de Puebla Ándele pues Llego mi compadre famoso, mis esposas Selene Siempre contigo Berranco y sensación Barranco Ándele pues Se me cae el cantarito Aquí comenzamos Morriendo hasta con la de Puebla Como dice A cambiarle la chamita Llego mi compadre el famoso Omega y toda la banda Ándele pues Ya estamos contigo Polvo sin Richi Ese Rizos Llego la banda de Indios Verdes Y yo también me cambié Ya estamos contigo Beto, gracias Ándele Porque sigo comiendo bolita Como dice Y yo digo que viva Como dice Y yo digo que viva Sí Llegaron mis güeros de las nueve, los Reyes de la Paz Llegaron mis güeros de las nueve, los Reyes de la Paz ¿Cómo dice? Ay compadre Que susto pasé Ay compadre Llego esa la más rumbera Ese bombín Ay compadre Llego la banda del fronto Ay compadre La banda de los Reyes Culhuacán Ándele pues Ese negro y los Ángeles de Colones Peñón de los Baños Ay compadre Como dice Ay compadre Ya estamos en vivo Ay compadre Llego Club Esencia del Sabor Ay compadre La banda de Los Vamos Llego la banda de Zapotitlán Sí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Exocio y sus chicas latinas en acción Suena la papa Ándele pues ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí comenzamos Buenas tardes Sí señor Ándele pues Sueltala Ay compadre Llego mis güeros de las nueve Los Reyes de la Paz Ay compadre Ella es el Ese Jimmy de la Argentina Exapote el Bodoque Viña Otra vez me pegué Ay compadre Y la delincuencia organizada Gracias Sí señor Ay compadre ¿Cómo dice? Porque si sigo comiendo bolita Y ahora Y no digo que viva Que viva ¿Cómo? Y no digo que viva Que viva ¿Qué? Y no digo que viva ¿Cómo dice? Me tumban el rabo Figures usted Estamos iniciando Damas y caballeros Buenas tardes Apenas nos estamos Acomodando aquí Rápidamente En la cabina de mando Sí señor Y arriba los borrán